La población mundial está explotando. Las últimas cifras revelan que nuestro mundo tiene alrededor de 7,800 millones de habitantes, todos conviviendo en este globo giratorio llamado tierra. Cada día nacen 385,000 bebés, es decir, 140 millones al año. Y tristemente, millones de personas están muriendo sin conocer a Cristo. ¿Cómo podemos compartir las buenas nuevas del Evangelio y del pronto regreso de Jesús? Pareciera una tarea imposible. Nosotros solos no podemos. Los planes que tú y yo podamos hacer no servirían de nada a menos que sean guiados por el Espíritu Santo. Gracias a Dios que contamos con su ayuda, una ayuda que conseguimos por medio de la oración. Es solo a través del poder del Espíritu Santo que el mensaje del tiempo del fin llegará a millones de personas en pequeñas y grandes ciudades de este mundo. La gran noticia es que Dios ya está trabajando en esos lugares de difícil acceso y hoy te invita a ti y me invita a mí a que le pidamos el poder requerido para esa tarea que tenemos que realizar. Jesús dijo, Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Observemos la expresión, ¿cuánto más? Eso es lo que Jesús quiere hacer por nosotros de manera personal y de manera corporativa, como sus hijos y como su iglesia. Él quiere hacer mucho más y por eso nos urge pedir por el Espíritu Santo. Elena de White nos dice que la promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni raza. Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el tiempo del fin. Al comenzar los 10 días de oración en este nuevo año 2022, reclamemos juntos esa promesa. La promesa del Espíritu Santo y permitamos que haga mucho más en cada uno de nosotros para que a su vez podamos compartir mucho más con quienes aún no conocen de Él.